Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa No es más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién tomó mucho mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Están sin hacer la tabla del desayuno Ya sabía que te amaba, hasta todas todas las semanas de surf